Te llaman la faraona Por tu carita gitana ¡Vaya un padre! Mora, vente tú conmigo Llevo la cintura, pistola y cuchillo Mora, vente tú conmigo Llevo la cintura, pistola y cuchillo ¡Qué bueno! Llevo la cintura, pistola y cuchillo ¡Qué bueno! Llevo la cintura, pistola y cuchillo Llevo la cintura, pistola y cuchillo ¡Qué bueno! 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 Hchele iom en su Vocês ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué bueno! ¡Achleliobnoro! ¡Te esquerda odioo! ¡connectilo! ¡ ¡Vamos! 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 ¡Gracias!